¿Cómo estás, Gato? En estos momentos estamos con el Secretario de Gobierno y con el Director Provincial de Defensa Civil, porque el Intendente todavía en estos momentos está dentro de lo que es el pueblo de Villanueva, estuvo sobrevolando hasta hace instantes lo que era la zona para estar haciendo la evaluación de los daños. Tengamos en cuenta que hasta ahora no se tiene todavía un registro exacto de qué es lo que hay que reparar, cuáles son las pérdidas materiales, también en números, así que vamos a tener esa información más tarde. Por lo pronto le agradecemos que se haya acercado al vocero oficial, así lo han llamado durante todo este operativo, al Secretario de Gobierno, Juan Manuel Álvarez. Quería preguntarle primero cómo está la situación en el pueblo de Villanueva. Buenas tardes. La situación está tranquila, está bien, está controlada. La gente de Villanueva tiene su día normal, digamos, y habitual, sigue con su rutina, la escuela primaria y secundaria funcionando, el jardín de infantes también, y todos haciendo su ritmo habitual, excepto por el inconveniente que tienen en lo que es el ingreso y el egreso a la localidad, pero los están sobrellevando como es un desastre, digamos, de la naturaleza o una inclemencia del tiempo. Bien, teníamos la información de que hay una gran diferencia entre la zona del pueblo, propiamente dicho, y la zona del balneario, la zona turística. Sí, la zona más turística que se conoce como el balneario del río Salado, es la zona más afectada de manera directa por el desborde del río Salado. Ahí hubo que evacuar una importante cantidad de gente, mucha gente se autoevacuó, hay una gran cantidad de casas que son de fin de semana, y vinieron el fin de semana largo pasado, entre el sábado, el domingo y el lunes, y ayudamos a sacar todos los muebles y demás, que los tenemos todos en galpones, los muebles guardados e inventariados, y ellos se volvieron a su rutina, digamos, a su trabajo habitual en los distintos lugares del conurbano y de la capital. Antes de pasar a hacerle unas preguntas al director provincial de Defensa Civil, quería preguntarle qué es lo que estuvieron haciendo junto con el intendente esta mañana. Mirá, el intendente estuvo sobrevolando, viendo, digamos, la magnitud del agua, que sobre todo que estamos esperando aguas arriba. Yo particularmente estuve coordinando lo que es los dos grupos de trabajo que tenemos fundamentalmente, que por un lado con todo lo que es el área social, trabajamos en seguir evacuando a algún que otro vecino que espera hasta el último momento que le esté llegando el agua para cargarle las cosas, los muebles, y trasladarlo y reubicarlo en el caso de que no tenga lugar, o a veces tiene lugar a donde ir. Y por otro lado estuvimos trabajando en lo que es la coordinación del paso a los vecinos de acá del acceso. Hasta el día de ayer teníamos la colaboración de un Unimog del regimiento 8 tanques de Magdalena. Anoche, producto de alguna crecida, ese vehículo ya no pudo cruzar porque le tapaba el caño a Escapelagua. Así que tuvimos que improvisar hoy en la mañana con un tractor inacoplado que ustedes habrán visto. Y en minutos más está llegando desde Olavarría un camión, un Mercedes-Benz 26-24 que nos va a permitir volver a cruzar, digamos, la gente en un camión enlonado y demás, y nosotros vamos a proseguir con el servicio que damos con un carretón para poder sacar y entrar los vehículos que de algunos vecinos a veces quedaron adentro. Estamos alegre de Cuelme Deportivo en estos momentos. Quería preguntarle por el tema de los clubes, si están funcionando en estos momentos para asistencia de damnificados. No, mirá, el club que tenemos ahí, básicamente puso a disposición todas sus instalaciones, que es el Villanueva Fútbol Club, y básicamente lo hemos utilizado no para hospedar gente, sino para guardar muebles. Básicamente la mayor cantidad de lugares que hemos tenido, de galpones y clubes, es para guardar los muebles, camas y heladeras, bueno, todo lo que hay en una casa de gente que la fue sacando, gente que vive en el bañero estable y gente que es de, ya te decía, casa de fin de semana y que algo se llevó y otra parte la dejó en algunos lugares a resguardo nuestro.